La actualización de las montañas ya está aquí y yo te enseñaré cómo construir puentes. Iniciaremos poniendo dos losas. Ahora haremos un camino de fogatas. Lo repetimos. Con una pala apagaremos todas estas. En un costado, medio bloque abajo, pondremos un camino de losas. Esto lo repetiremos por el otro lado. Sobre las losas pondremos vallas. Recuerda que de ambos lados del puente van losas antes de las fogatas. Las vallas que están a un lado de estas últimas losas las subiremos uno. Lo mismo del otro lado. Les ponemos un farol y ya tendrás tu puente si quieres agregarle cuerdas. Cuatro bloques hacia enfrente. Quitaremos dos de profundidad de ambos lados y pondremos conejos. A estos les pondremos una correa y la ataremos al puente. Ya solo tapamos. Sígueme para más construcciones.